Hola y bienvenidos más de Levillagame, soy Levillator y estamos aquí en Dishonored, continuando donde dejamos la muerte del viajero, del forastero A ver, tenemos cosas que hacer, tenemos misióncicas, tenemos dos contratos hechos, que es dar al pobre rico Una gema, no se que, y no había que matar a nadie creo, no? Con una preciosa gema, eso no dice nada, y este dice que la libertad de la dirección es que no te descubran a nadie, nadie que hace daño a los trabajadores del banco O sea que sin que descubran y tal, vale, no hay ciencias monedas, me parece suficiente como para preocuparme No se puede hacer ruido, de lo contrario se podrían despertar Porque está, porque está en el suelo Están dormidos, ah, vale, claro, estoy idiota, claro, están dormidos porque, porque les dormí yo Vale, 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 vale No sé hasta qué punto Todo el mundo va a estar en ese estado Supongo que puedo entender que prácticamente todo el mundo va a estar Va a estar acostado, no? No sé si he entrado por donde toca, porque por donde estaba antes parece que se veía mejor Está todo cerrado Hostia Hombre, estaría muy guapo que por haber conseguido eso, lo de dormirles Verdaderamente ahora no hubiese nadie No hay nadie, eh O sea, no hay ningún dormido, está todo el mundo, no hay nadie Estima gente serana, lo que hacemos es la gente de cartas Su cruzada de carnacas, pendientados, no aumentos, no mirad a todas las actividades de frae Por no les dao, me descalque, que se te hagan cuentas Imagino que si les tocas, les despiertas fácil, no? Por ejemplo, ven, ahí le he despertado Sí, pero le puedo tocar en plan Ah bueno, pero me puedo transportar al otro lado Está todo el mundo completamente dormido, eh Todo el mundo Vale, 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 vale ¿En serio? El pitido de la caja Vale, 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 vale O sea, realmente Ningún ruido No sé si puedo dormirles Pero a lo mejor eso hace que A lo mejor dormirles sí que cuenta Como Como chungo Me refiero a aturdirles Con el control Te digo si hubiera visto de rubia Ahora, azules, no verdes ¿Y eso para qué? Ay, mierda No sé ni dónde estoy yendo, eh Me parece un caos en el sitio este No hay como nadie, ¿no? Ay, mierda Siempre cierro la caja Hay otro guardia Otro buen señor Oh Desde aquí debería poder abrir puertas Les hemos abierto Sí, ahora están abiertas Vale, vale, vale No se puede subir por aquí, ¿no? Pero por aquí sí Vale, entiendo que he abierto Estas puertas De aquí, ¿no? Vamos a hacer un guardado Vale, es un arco voltaico Tuma Eh, señor asesinado Ah, sí, el cantante de ópera Vale, pero aquí estamos yendo a lo que toca, ¿no? Ah, bueno, pero todo está también por aquí No Voy a vaciar Hostia, no estoy mirando ni un solo Ni una sola runa, tío ¿Cómo era? No he visto ni una sola runa No hay ni una No se ve, eh Vale, esto es para guardarles Hostia, qué roboces Una sala de control desplaza la cámara entre dos lugares Tengo que encontrar la forma de moverla Como sea Hay un talismán cerca ¿Ves? ¿Pero dónde? Ah, ahí arriba Ah, no espera Pues manteniendo Si, manteniendo Vale O sea, que el robot está por ahí Seguridad de administración Despacha de directora Pero yo quiero ir a la libreta de direcciones Oh, oh Vale, vale Cuidado con el robot Esa debe de ser la cámara Parece un ascensor moderno ¿Pero se puede entrar? Una sala de control desplaza la cámara entre dos lugares Tengo que encontrar la forma de moverla Ah, es que no se puede entrar Como sea Vaya aquí de todo Madre de la madre No están de bien Los robots no miran que la gente se ha dormido ¿No? No, no les Importuna Nada aquí Yo a lo mejor Empeñados Reiniciar el cómputo de monedas Cuando se comienza Como que te ha dicho Cuando se ha llevado Echaba perdiendo estos cálculos Todas nuevas pistas De la misión Miral, te hablo En la secta sin ojo En el espacio Para ir a ver los secretos Se ha de control La cámara corazada La planta de seguridad En mi estación Desde allí Un operador Puede manejar la cámara Para colgar en diferentes posiciones Un grupo de garretas Ah, vale Es lo de los cantilados Tiene que subir arriba Nada me impide Subir con el presagio ¿No? O sea Venirme aquí Colocar aquí el Eso Ah, claro Pero tengo que estar viendo el sitio Esto va a estar cerrado Esta puerta de sección Es de otro sitio Seguramente esto se pueda abrir Ahí parece haber un botón Vamos a dar la vuelta Habla el robot Qué mierda ¿Y aquí no se puede entrar? Al otro lado de esto Hay un arco voltaico No puedo pasar Ah, el arco está conectado Por ahí El robot Entiendo que sigue Teniendo ojos En los dos lados ¿Verdad? Ah, pues no Este robot Solo tiene ojos En un lado Eso mejora mucho Las cosas para mí La verdad A ver Algo por ahí Es que Tiene tanto detalle Tiene tantas cosas En todos lados Toma Tartaleta de albaricoque Hace mucho Que no me como un albaricoque Tío, los ojos abiertos Qué mal rollo Me está viendo A todas las personas de servicio Seguro que habéis visto Un montón de papeles de tibia Hemos recibido una cantidad De cartas del Dr. Galvani Sobre la seguridad Y contenido de su caja Sobre hace dos meses Que la tiene Pero su correspondencia Es interminable En nuestra última carta formal Le garantizé Que nuestra seguridad Es incumparable Pero no se le puede convencer A ese hombre Por lo visto Me han robado dos veces antes Y no soportará idea De que vuelva a ocurrir Pero escribió claramente Que la combinación Siempre ha sido el día Más importante de su vida Porque ir por ahí Contando eso a la gente Es que no sabe Lo fácil que es adivinar Al menos la han robado Se encuentra tan a salvo Cuando vas a este lugar El día más importante De su vida No hay ningún día Así marcado Ni nada Talla de marfil Cuántas tartaretas Y albaringo Que tenéis por aquí Uh, el robot no ha visto Se ha despertado El robot al hacer ruido Les despierta O sea, cualquier ruidito Pequeñico Les despierta A todos Vale O sea, el robot Si que es el peor enemigo Aquí complicaron Los puzzles Porque dijeron Este juego Tiene que ser café Para los muy cafeteros Entonces todos los puzzles Y todas las cosas Y tal Cuesta más de ver ¿No? Todo está como más ¿Qué dices? ¿Cómo? Pero no me ha visto O sea Solo con que te Empiece a detectar Manda sus mensajes De alerta Y todo el mundo se despierta ¿Ha sido? ¿Ha sido al ver la puerta? Espera ¿Ha sido al ver La puerta La puerta deshecha? O sea La puerta Que he quitado Entonces puedo hacer esto De esa manera Los circuitos Me dejan pasar solo a mí Pero lo seguimos Viendo bien ¿No? Por lo que yo entiendo Ahora el circuito A mí me deja pasar Porque me entiende Que yo soy Que yo soy Una persona autorizada Porque lo he manipulado Es para que el robot No se ponga nervioso Si lo desactivas A lo mejor Se pone nervioso Detecta eso ¿No? Porque no es que me ha visto Es que ha entendido Que Que tal Entonces entiendo Que ahora puedo pasar ¿No? Que mal rollo El robot El banco Michaels Aprecia sus negocios Oh Mejor a este sí Le puedes ir por la espalda Y hacerle algo Pero no sé cómo No me atrevo Si quiere abrir una cuenta Regrese en horario de apertura Vale, vale, vale Que susto Falsa alarma Ha dicho Usar el ascensor Lo va a alertar Puede ser que la alerte Bueno Bueno Nada por aquí Es verdad En verdad sonrío ¿Qué dices? Ya, obviamente No he fijado Que aquí había uno Vale, vale Bueno, sí Así podemos ver esto Ah, podemos Hay que recoger Energía del vacío Pues hay un robot En cada una de estas Ah, no Aquí no Por ejemplo Nada, vale Para mí No hay doctor No hay doctor Galvani Está vivo Aquí hay gente Todavía durmiendo Esta gente Está aquí como atrapada Porque no No puede Que puedan salir Ah, vale Esta está abierta Los clientes nuevos Recibirán giros ilimitados De su cuenta principal En Michaels Y un juego de cuchillos De cocina Se vila Únase hoy Oh, oh El centinela detecta Actividad sospechosa ¿Qué está haciendo? Ay, mierda Lo del mejor día De su vida Ah, entrar a la oficina de seguridad Código B15D Envía mensaje al director Ah, vale Código de autorización ¿En serio? Era esto Ah Espera Código de autorización Para acceder a planta de seguridad De administraciones B15D Vale, pero necesito Las combinaciones De estas cosas A ver Yo tenía Doctor Galvani Este Aquí pone Aquí esto es Galvani Galvani Oye, Galvani El aviso El mando de papel De tibia Hemos elegido La cantidad De esa carta De doctor Galvani Sobre seguridad Y contenido de su caja Eso hace dos meses Que ya tiene Su convención Intimidable Nuestra última Conferencia Que entiende Nuestra seguridad Sin comparar Y no se puede convencer A ese hombre Por lo visto Ya lo han robado Dos veces antes Y no soporta La idea Pero escribió Claramente Una combinación Que siempre ha sido El día más importante De su vida El día más importante De 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 la vida Del doctor Galvani Y luego están Estas cajas De aquí Morgan You Espera un momento Es que si no Se me despiertan No No puedo No puedo Hacerles daño Siquiera O sea Cuenta Cómo Hacerles daño Ah Que está abierto Esto Esta no Christopher George Morgan You Y el doctor Galvani Sabemos que El doctor Galvani Es el día más Importante De su vida Pero cuál es El día más Importante De la vida Del doctor Galvani Es así De verdad El vacío Bueno Cómo puedo Saber yo Cuál es El día más Importante De la vida Del doctor Galvani Es lo que tengo De conseguir Es el contrato Bueno 315 No Pero eso No es un día Eso será Aquello ¿No? Ah no La vida Eso sí Que es esto 315 Puede ser eso Ojo Pues sí Que era No veo Nada Che tú No será esto Y también Me falta Aquello Luigi Galvani El día más Importante De la vida De Galvani Seguro que tengo Algún texto Sobre Galvani A lo mejor Eso está En otro lado ¿Sabes? Es decir Al fin y al cabo La misión Era esta No se puede No tengo nada Para romper El robot Funciona Pero no No le O sea Le deja Acturdido No le hace daño De verdad No lo para Ni nada El día más Importante De la vida De Galvani Seguro que tengo Algo Ya escrito Tío Seguramente Es una Sea un Sea algún Tipo de texto O algún Tipo de algo M22 Pero esto Tiene que ser En otros sitios Esto no sé Cómo hacerlo Albani Libres de registro Los azules No los verdes Eh El cumpleaños de Tomasina Gabriel No Una de las rápidas Es el cumpleaños de Tomasina La última vez ya te olvidaste Así que Es mejor que te hagas un buen vino A ser conos No pone nada De un día Y esto ya es de otra De otra aventura ¿No? Nos vamos a los acantilados El trato del duque Iván Jacobi Se han llevado un asesinado Ha llevado muerto El farmacéutico Esto ya es otra cosa No sé si puedo subir ahí Vale Pues no sé No tengo las contracciones Así que Me tengo que ir Probablemente Se podrá ir ahí A lo lejos Sí Ah pero esto me lleva aquí Otra vez El centinela detecta Actividad sospechosa Mierda He caminado No he caído En el centinela No parece que el otro Se ha despertado O sea que fíjate ¿Y hay algo aquí? No Ah Esto va a despertar Al centinela Puede ser que sí Me refiero Puede ser que Se ponga nervioso Al ver que Alguien ha apagado esto Bueno no sé De momento no sabemos El día de Galvani Así que No No puedo hacer nada Aquí me acuerdo Lo quiero conseguir Entonces miraré A ver de conseguirlo ¿Electrobo? ¿Alguien? No sé A ver A ver A ver Este es el piso De la seguridad Securit office Despacho de directora Libertad de direcciones ¿Cómo? Por los ojos Del forastero Si Peña me pilla dormido Durante el trabajo Me haría dar el paseillo El código Por favor Es B15D Déjame entrar Vale Vale Entra Y te agradecería Que no le contases Al jefe Peña Mi Falta de atención Falta de atención Lorca prepara Yo estaba en Selma Aquí en Selma Sé que es el primer día De trabajo Puede ser un reto Así que no dudas En preguntarme El que quieras Recuerda que el código Para esta puerta cambia Así que tendrás que pedir Al jefe Peña Normalmente se le puede Encontrar los archivos Como tengas el código Pronunciar los números En calidad Y el micrófono Y espera que abro la puerta Prender el mediodía Y tener mi restaurante favorito La mayoría Está mejor ¿Se ha dormido? Se le hemos despertado Y se ha dormido Al momento Vale No se puede entrar Por ahí Hostia puta ¿Qué ha hecho esto? Pues tendrías Me claro Que son mayores De fondo de ingenio Vale Lo de siempre No ha sido una buena idea Digo A lo mejor Le rompo El interior O algo así No son Mi problema Esto está apagado ¿No? ¡Uh! Ah Pero a lo mejor Yo ahora sí que puedo pasar ¿No? Ojalá A mí no me afecta Bueno No sé en qué momento No me debería afectar Yo voy a seguir buscando algo Relacionado con Galvani Porque seguro que va a tener Una cantidad de cosas En su En su caja fuerte Qué tela Esta es una zona De guardias Y tal Aquí no va a haber Al respecto de eso Aunque nunca se sabe Así se apaga Pero no puedo pasar Por ahí Le podría pegar Un tiro Pero Quizás no es lo más conveniente Ah Pero espera ¿Por qué? A lo mejor con el presagio Sí que puedo atravesar ¿No? Ya ¡Vamos! Lo sabía No tiene nada Está buena mujer Permiso Buenas espadas Cógete una En las mesas de apuestas suele haber monedas en el medio No, ninguna Qué raro Y la libreta de direcciones 27 metros Piso de arriba ¿Por qué se mueve la cámara? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? El despacho de la directora Están robando Puta mierda Me han cerrado además Mierda ¿Han despertado a todo el mundo? No Ahí se me pasa por andar A ver Vamos a cargar desde aquí De verdad es buena idea ¿Por qué se mueve la cámara? ¿Qué sucede? Imagino que es lo que tengo que hacer No hay otra opción Eso sigue cerrado Eso sigue cerrado Tendría que haber abierto Seguridad quiere hablar contigo Seguridad Iniciados a la sala de control ¿Cómo? ¿Por qué? Actividad sospechosa Seguridad a la cámara Repito Seguridad a la cámara Están robando Seguridad al despacho de la directora Repito Seguridad al despacho de la directora Están robando ¿Sigo pudiendo coger? ¿No he hecho daño a los trabajadores del banco? Supongo A pesar de que seguridad se ha despertado Y han sido calcinados Supongo que hacer daño es un concepto muy Relativo Bueno, sí Técnicamente yo no les he hecho daño Se han hecho daño ellos solos Tirándose contra Una Un fuego gigantesco Cámara de la directora ¿No? Aún no sabemos la fecha favorita de Giovanni Lo cual es algo Que me gustaría saber Aún se puede subir ¿Qué habrá aquí arriba? Me pregunto si se puede romper No, es de hierro Ah, pero desde ahí se puede ir Guarda los señores de la directora Michael Por sistema de megafonía Sin un código de utilización Sabéis que es muy puntiosa Respecto al uso del protocolo app Si no podéis recordar los códigos Vení a buscarme Y encima de la lista Para salvaguardarlos Y me avís a Michael Sin un código Es tan rápido Como me voy a entrar En la puerta Como me voy a hacer ¿No se han entendido? Sí, todo esto ya Lo estamos viendo ya Hostia Y se van a ir fundiendo todos Qué crueldad No No voy a robar todos tus secretos Dolores Sí que tiene Lectura en el baño Esta señora Esta es martes Una de las calles que se abrija A ver A ver Madre mía Toma ya Tremendos joyeros Y lingotes de oro Que me llevan Upa Cuando tenga la llave maestra Podré entrar Hijo puta Ah O sea Es aquí La directora es esa No Esta es la guardia Ah no Esta es Dolores Michael Pero no tiene nada No, no Alarma no Que se despierta Ah Esto es esto Y otra Y otra Que se despierta La caja Privada Yin2 En la cama Acorazada Me he Concentrado La caja La número Uno Esa estrategia Está equivocada No hace Que se me entiende De gente De despacho Diabólico Del gran inventor Si mis operaciones Se han conectado De 15 dígitos En cada De gran fuerte Se vean Todas las cajas De seguridad A veces Que hay Yin2 Entonces Podrá Vaciarla Hasta que Usen los clientes Luego se pasa Por mi sala De trabajo Para que pueda Mostrar mis pronuncias Y claro Digo El señor Campos Me trasló El señor León Y el león Hostia Más arte inútil ¿Qué es esa cosa? Resulta familiar Pero No he visto nunca Nada igual Parece un ojo Un dragón O sea ¿Cuál es el rollo De este sitio? Encontra La llave de la cámara Corazada O sea Tiene que estar aquí Ah Ah vale No he resuelto Nuestro pequeño problema El fantástico ha ido Donde ya no nos daban los problemas O sea Fundamentalmente Dejó Te has sido un vertedero lío Los documentos Que te robó Siguen sin aparecer En el registro De la jata Del taller Pero no he contado nada Incluso fuera A su deprimente Buardía Pequeña artista Pero los documentos Tampoco estaban Escondidos En aquel revoltijo En el expensas Se rumoré Que cien fuegos Envió un archivo Alguien En el conservatorio real ¿Qué tal Puedes saber Que el archivo Contiene tus documentos Dejó Tu acabas de llamar La tarea de recuperarlo Iván No tiene más ¿Dónde está la llave? Ajá Te gusta guardar Los secretos Donde puedes vigilarlos No dolores Irmán de hueso negro Silbografía Debes saber Que tu dedicación No ha pasado Desapercibida Lo hemos discutido Hemos encordado Este centro Después nos seleccionamos Pero ahorita Nosotros En el hallamiento De comunión Se ha acertado Comenzar preparaciones Y tal Para el carnaca Las posiciones Y conexiones Que tienes en esta vida Se han permitido Aquí No vuelvenos A poner en contacto Contigo Has olvidado tiempo A ver No está bien Ha sido alterado Por el vacío No existe O no debería A ver Dos cerraduras Será aquí Oh A los dos Nos abandonaron A un futuro incierto En calles peligrosas Y nos acogieron Asesinos Dow Te perdonó La vida Hace años Pero a mí Me enseñaron Una lección Que aún no has aprendido Algunas heridas Te acompañan Hasta el vacío Dámelo No tengo tiempo Para esto El tiempo Se repite En idénticos Patrones Sin fin Hace cuatro mil años Este puñal Me cortó el nombre Olvidado Para siempre Tú sabes Lo que es perder Tu nombre Y vivir con otro Las cosas Que nos arrebatan Nos dan forma He visto a la gente Que has retorcido Con tu magia venenosa ¿Sabes lo que quiero? Sabes que voy a por ti Sí, lo sabe Más que la mayoría Sé que el tiempo Se desangra a tu alrededor Sé que lo has sentido Y que buscas los lugares Que se han quebrado Contra el vacío Sé que Dow Está muerto En el barco ruinoso En el que le dejaste Y que llevas ese puñal Para enfrentarte a mí En el negro centro De todas las cosas ¿Por qué haces esto? ¿Por qué me hablas ahora? Estoy aquí Porque eres diferente El vacío Te ha encontrado A través de las grietas De tu vida rota Y cuando me separes De ella ¿Qué quedará? ¿Qué dejarás Tras de ti Cuando te alejes? ¿Qué cosa más dark? ¿Qué quiere de mí El forastero? Quiero abrir esto ¿Está muerto de veras? Tengo el puñal Y debo regresar Al dreadful way Pero hay 80.000 cajas fuertes ¿Cómo se abre todo esto? Es decir Oh Golpe del vacío Me han te pusado aquí Para cargar la espada En energía vacía Pero son los envíos Para atacar desde lejos No empujo mucho a mí Pero el objetivo Se ha empujado A la dirección Y el espalazo En plan Así ¿No? Vale Lo voy a cancelar Vale Tiene que haber una manera De averiguar todo esto ¿Pero cómo? ¿Tendrá esto algo que ver? No No parece Esto es algo No es una cámara No sé Habría que conseguir Algún tipo de De averiguar De cosa que Ah Eso que se ha abierto Es para hacer una foto Y Y esto ¿Puedo ya avisar algo más? No Vale Creo que lo voy a mirar En un Lo voy a mirar en la guía Y así miro como es Un segundito Pausa Vale Este está guay Porque Literalmente Dice que En el este Que lo encontró en Reddit Así que Que las Que las Contras ya las encontró En Reddit O sea No A lo mejor no A lo mejor no hay un No hay No hay una manera De abrirlas No sé Entonces en teoría Es 0 1 1 A ver ¿No? Desde izquierda A derecha 0 1 1 ¿No? 2 2 3 5 2 3 5 Así que se abren Entonces ¿Por qué no va? Ah Tienen que estar todas abiertas Vale 2 3 5 8 1 3 Supongo que es cuando suena Pero no sé 8 1 3 4 5 5 Y 8 9 1 Vale Esto es dinero 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 Y nada más Toma joyero Viejo diario Algo de Anton Sokolov Un talismán Este será bueno Probablemente Es que los talismanes Los tengo ya a tope Tío Marcador objetivo Se ha iniciado Para desplazar el pesagio No Desaparece Un vía de alternativa En tu ubicación Tiene que instar enemigos Me ¿Crees que hayas A conseguir que no Una conmoción E empatar? ¿Con elixir Se cumple un poco más Según no ¿Con elixir Se cumple un poco más Según no ¿Tú ganas de fijo Un poco de daño? No ¿Crees que hayas Un poco más De salud? Mierda Total Puedo crear Fíjate Pero claro Pero no me puedo Mejorar los poderes ¿No? Para crear mejores O sea que Chico yo que sé Ah Vale No tiene mucho más Ala Se ha quedado el banco Ah y también tengo La de Giovanni Así que podemos ir A la habitación A la esta de Giovanni Y ver su cumpleaños ¿Hemos abierto esto? No verdad Esto no se abre Vale pero eso puede ir Desde arriba Es que suerte Que todos los ascensores Son siempre iguales Aquí hay algo Esto va a ser solo Aunque aquí puedes apagar algo O huir Eh A ver Si encontrase la palanca de mantenimiento Alteraría el funcionamiento de la cámara Y entraría Con mucho ruido No me gusta Tengo mucho ruido Oye Vaya Problema ¿No? Jajaja This has been a problem My dear Si encontrase la palanca de mantenimiento Alteraría el funcionamiento de la cámara Y entraría Con mucho ruido Danger Pone ahí Un reloj Cartel de Ging 2 Cartel de Ging 2 Necesito que la cámara de corazón Suspendida Mis siguientes se ven a sus empleados Con instalación Ya que es una compleja Sobre esa era Submitente de la mecánica Si hay un fuego Subintemente estúpido Para desactivar los cuatro Esclavos Y freno Al mismo tiempo La cámara se desplomaría Y se destruiría Pero evitar el desastre Le tiraría la palanca Que normalmente Le guarden en un lugar Salvo todos los idiomas A menos que el público Es importante Y mi cámara de corazón Funcionará Durante siglos Podría poner en marcha La cámara Con un poco de mantenimiento O sea, sí La verdadera manera De hacer esto Es destruir la cámara Hostia ¿Estos son los cuatro frenos? A ver Me pone bastante gacho Tirar esto al suelo ¿Sabes? Necesito algo Para quitar estos frenos Me debe estar a la palanca ¿Dónde me ha dicho que está? Me ha dicho que está la palanca En algún lado, ¿no? A ver La palanca En la sala de mantenimiento De la cámara Corazada de banco Depósito de préstamo De dólares Me da que se encuentra La palanca Que sirve para comprar El mecanismo de frenado De la cámara O sea, tiene que estar aquí En algún lugar de aquí Perdón Me cospito ¿Dónde está la palanca? No, es muy complicado Es una palanca Es grande Y palancosa Ah Coño, era eso Hombre, ya la he robado Pero Me parece divertido Hacer esto No puedo entrar ahí Ahí Mierda Desde el otro lado Coño ¿Estoy yo borracho ¿O no? ¿Pero cómo entré aquí? Tengo una manera De De bajar Pero mira, tampoco llegó Aquella Ah, vale Ah, no Bueno Me cachis Podría poner en marcha La cámara Con un poco De mantenimiento Que es que como Que esto está aquí Entonces no me deja Llegar de verdad Hasta ahí Ah, no ¿Ves? Es que, o sea Hasta ahí no llego Claro ¿Ves? Que no me deja pasar Necesito algo Para quitar estos frenos Ay, estoy idiota Es que la he dejado ahí ya Ah, vale Que sí que se puede hacer así No pensabais Que alguien robaría Toda la cámara ¿Verdad? Pero esto se va a ir a la puta Se cierra Ay, la La cadena No la he visto Hostia, viva Sigo de una pieza Pero la cámara No Atravesar Subo con la cámara Vale Entiendo que esto también La 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 Abriría todas las puertas ¿No? ¿Qué ha pasado? No sé bien No sé bien ¿Dónde estoy? No me interesa Gracias Ha estado increíble esto La verdad Bastante guay Me sigue gustando Que aún así Siempre habrá mil maneras De hacer las cosas Y mi modo de jugar Me lleva a una Pero Hay muchas más opciones Siempre De hecho De hecho me gustaría Ver un gameplay De alguien Que por ejemplo Nunca pensó Que podía Dormirles a todos Y tiene todo el banco En complicación Todo el banco complicado Y luego llega Y pues eso Decide utilizar bien Los códigos Para mover a la Seguridad de sitio Para mover a la Director a otro lado Porque todo eso Estará programado Claro ¡Ay no! Si me pillan Sigue pillan O sea Si me pillan En serio Nadie ha oído La cámara Estrellarse Nadie considera Que eso es que Me han pillado Alucinante Me encanta O sea Destruir la cámara Corazada gigantesca Sí O sea Hay sleep Esto nos baja Quiero Quiero ver Quiero ir A las habitaciones De los otros dos O sea Tengo que Todavía Tengo que Seguir Sin matar A nadie Me gusta La espada Esta Es rara Esto estaba aquí Desde todo Desde el principio Estimado Estimado señor Nadie Energio De su nota Estaba De paseo Con el registro De apartamento Todo esto De los registros Tiene que ser algo Seguro De hecho En algún lugar Tiene que poner O sea En algún lugar Tiene que haber Un libro O un algo Que nos diga En qué día Se conocieron Los dos señores Estos En qué día Se conocieron El Giovanni Y el otro Porque ese día Que se conocieron Es el día más feliz De Giovanni Y esa era la pista El ascensor No estaba por aquí Esta es la salida Y el ascensor No, no, no Cago en la puta De oros Soy idiota En fin Ahora no sé Cómo se llega Tío Bueno Le den por culo A la cámara De Giovanni Sé que puedo abrirla Con eso estoy suficiente Nos vamos A ver que cierre esto Lo tengo abierto todavía Ya está Oh Ah, vale Dishonoredexe Dejó de funcionar Y luego ha funcionado Tú vaya ¿Esto? Oh Fíjate Fíjate dónde estoy La zona de mantenimiento Esta era la otra manera De entrar al banco, ¿no? Claro, claro Esta era la otra manera De entrar al banco Aquí es que creo que Ni me tenían que ver, ¿no? O algo así Puedo volver a utilizar El ascensor Pero ahí creo que no mate a nadie Bueno, mate al perro ¿No? Creo que mate al perro Solamente A un perro Lo tuve que matar Porque si no, no podía Ah, que por aquí No hay nada Quizá por allí No llego Vale, ahí creo que está bien puesta Vale, no está bien puesta Bueno, sí Bueno, sí A lo mejor sí Vamos Corre, 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 corre Permiso 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 ¡Vámonos! ¡Ah! Nos vamos Creo que eso Creo que se ha tirado por tierra Todo lo que intenté hacer De que no me pillaran Pero A estas alturas ¿Qué mata? ¿Me mata a tres personas? Ah, los que se han muerto Con aplastados Y bueno Y estas 15 personas Que me acaban de ver Bueno Podría haberlo hecho mejor La verdad 10 de 11 talimanes Oye, pues Qué bien, ¿no? Y 3 de 4 cuadros Y todo esto completado Eh, pues mira tú Yo creo que bastante bien No me puedo quejar No me puedo quejar Ya me ha llegado una hora Así que fíjate Pensaba que había menos Se lo vamos a dejar aquí Tengo ya la espada Así que no sé cuántas misiones me quedarán Hacerse el casco De mi viejo barco En torno a su cadáver Daud Se fue Se ha muerto Cuántos intentaron matarte Y como yo hace años Ni se acercaron Qué precio pusieron a tu cabeza Ahora solo el vacío puede cobrarlo Durante años Imaginé que el forastero Me ofrecía a su marca En vez de eso Me dio el puñal que lo creo Un arma Que sin duda Puede acabar con él Ni siquiera empiezo a comprender sus motivos Pero sí sé lo que quería Daud Y si va a vagar por el vacío para siempre Quizás Pueda darle algo de paz Al poner fin a esto Mientras el dreadful whale se calcinaba ¿Se reía el forastero? ¿O solo observaba? Como yo Es la mejor hoguera posible Adiós Daud Acabaré lo que tú empezaste Tuve ese barco durante años Y se quemó en horas Daud está muerto Y Megan Foster murió con él Uno de los hinojos Pintor y farmacéutico Robó información sobre cómo entrar en el vacío Se llamaba Cien Fuegos Y estaba tan obsesionado como el resto Fue demasiado lejos Antes de que le mataran los hinojos Envió lo robado a la encargada del conservatorio real Quizás podría haberle ayudado Pero no llegó a descubrirlo La conservadora ya no está Pero lo que le envió Cien Fuegos Sigue allí La abadía de Kidam Ha tomado el control Enviaron decanos y hermanas del oráculo A registrar el conservatorio en busca de herejía Debo encontrar lo que quede del archivo del farmacéutico Antes de que lo destrocen ¡Olé! Próximamente más Ahora, un saludo hasta la próxima Adiosito